¿Cómo le va? Prácticamente empezando el año Porque en realidad Aunque el calendario marca que el 1 de enero Empieza el año Pues en realidad las labores El trabajo Las labores escolares Pues realmente desde hace algunos años Acaban empezando el día 7 de enero Por lo que en realidad Digamos que en términos de actividades En términos productivos Pues realmente estamos empezando El año este día Ya pasó el día de Reyes Ya pasó la tradición de la rosca Y bueno pues el año realmente Se activa y se activa Con muchas cosas que están pendientes Este año para Jalisco Y bueno pues De algunas de esas vamos a hablar Hoy con Julio Fernández De Marcatextos Porque Vienen muchas decisiones Que tendrá que tomar el próximo gobernador De Jalisco Jorge Aristóteles Sandoval Y de eso vamos a platicar con usted Pero también vamos a tenerle una entrevista Por si usted vive en Tlajumulco Con el presidente municipal De este municipio Con Ismael del Toro También vamos a recomendarle Un lugar para visitar Aquí en el centro histórico de Guadalajara Un edificio con mucha historia Y también lo quiero invitar Para que junto con nosotros Nos ayude a encontrar Cuáles son los 10 mejores restaurantes De la zona metropolitana de Guadalajara Para eso al rato le voy a explicar La dinámica que queremos hacer Porque creo que vale la pena Que entre todos Construyamos esta lista De cuáles son los 10 mejores restaurantes Que tiene la zona metropolitana de Guadalajara Para que sirva como una guía Para quien tenga de pronto necesidad O ganas de ir a comer fuera Pues que tenga alguna idea De cuáles son estos 10 recomendables lugares Ya le diré cómo le vamos a hacer Vamos arrancando Precisamente con las decisiones Que tendrá en sus manos El próximo gobernador de Jalisco En ese segmento De Marcatextos Con Julio Serrán Marcatextos Presenta Julio Pues arrancando el año Y con una semana ya De cambio de gobierno En Jalisco Estamos prácticamente A menos de mes y medio Porque Sí, sí A mes y medio Febrero es un mes corto 28 días Ya estamos Ya una semana Se nos fue de enero Ya estamos a 50 días más o menos A punto de Y bueno pues ya Como dicen No hay plazo Que no se cumpla Y parece que se está llegando Pero pues aquí Lo que llama la atención Julio Es el tema de Cómo hay tantas cosas Que las instituciones Las leyes por supuesto Dejan en manos De tantas cosas Que están en manos De una sola persona Y bueno Para no ir más lejos Tenemos una discusión En estas semanas Que tiene que ver Con el dichoso crédito Este Quirografario Quirografario ¿No? Este crédito Del ejecutivo Que supuestamente Bueno no supuestamente Estaba contratado Por la administración De Emilio González Martes Para pagarse Los últimos días Del año Y que fue un crédito Que se pidió Cuando ya se vino Al mundo encima En la organización De los Panamericanos Que no hubo el dinero Que se pensaba habría Bueno o también Porque los gastos Se elevaron Se elevaron Bueno se echó Mano de un crédito Y bueno Y es un pleito Entre prácticamente Dos visiones Unipersonales Entre la del gobernador Saliente Y la del gobernador Entrante Claro Respecto a Si debió haberse pagado O no debió haberse pagado Porque tú estarás De acuerdo conmigo Que los diputados Del PRI no se mandan solos No no bueno Por supuesto Era la visión De Emilio González Contra la visión De Aristóteles Sandoval Y esto nos señala Como Julio Una visión Unipersonal De dos En este caso De dos personas Enfrentándose De entrada Ya nos va a costar 400 millones A los calices Si por supuesto Porque no pagamos El crédito a tiempo Y eso Nos llevará a un castigo Así es Así es Bueno Llevamos Semanas Con este tema Como si Jalisco No hubiera cosas más importantes Que discutir Como la seguridad El empleo La economía Y lo que viene Como dices Estamos a Alrededor Días más Va a pasar Como si de ahí Dependiera todo El futuro De Jalisco Como si no hubiera nada En Jalisco Más que el crédito Quirografal Y mientras Mientras Estamos viendo Cómo se registran 27 ejecuciones En un fin de semana Como este Que acaban de pasar El problema de seguridad Terrible En la frontera Con Michoacán Y bueno En la zona metropolitana No ha parado de haber muertos Por supuesto Bueno Hoy Nada menos En estos días Pues yo creo que Así en promedio Un ejecutado por día Entre semana A los fines de semana Es cuando se eleva Sí, aunque debemos llevar Más de dos por día Sí, claro Pero sin embargo No hay otro tema Que no sea El crédito Quirografal Y un tema Que yo he dicho Creo que es un tema Que corresponde Atender al actual Gobernador todavía Ver de qué manera Lo soluciona De manera tal Que tanto el gobernador Electo Entonces sí En esto que dices De la gran cantidad De decisiones Que tiene que tomar Bueno Tenga el tiempo suficiente Para Estar Para informarse Para informarse Realmente a fondo De los problemas De cómo están las cosas Como en este caso Me da la impresión De que no estaba El gobernador electo Bien informado O que no está bien informado De cómo está la situación Del dicho crédito Quirografario Claro, claro Porque el propio gobernador Emilio González Márquez Un poco como burlesco Decía Bueno, pues que parece Que no le entienden A la información Que le dimos Desde el primer momento Y a su vez El coordinador Del equipo de transición Del gobernador electo Ha dicho Es que a nosotros No nos han dado información O sea Total que Ahí entre la desinformación Y como bien dices tú Como que el gobernador Dice Creo que con lo que les he dado Es más que suficiente Para que le entendieran No le han entendido Pero de ahí No han salido Y estos días Creo que estos días Que deberían de ser Realmente De un trabajo Perdón De transición Que finalmente No se ve Donde está el trabajo Del equipo de transición Si la transición Implica Como llevas Un gobierno al otro Sin que haya traumas Sin que haya conflictos Sin que haya baches Sin que haya sobresaltos Y para eso necesitas Que los dos equipos El del gobernador en turno Como el del gobernador electo Estén realmente Pareciera que ambos No se han dado cuenta Que el primero de julio Del 2012 ya pasó Para empezar O sea que la elección ya pasó Y que ya no estamos En tiempos de confrontación Sino en tiempos de construcción De nuevo gobierno Así es Pero Julio Esto que le está pasando Que nos está pasando Tiene que ver Con el tema de hoy Como dejamos En una sola cabeza En una sola mano Tantas decisiones Que afectan A tantas gentes En este estado Y vamos empezando Si quieres con el tema ¿Cuántas decisiones Tendrá que tomar En estos 50 días Jorge Aristóteles Sandoval Y la complejidad Y la complejidad De las mismas Claro Bueno Podemos empezar Desde lo Bueno Fíjate Desde lo más Podríamos decir Sencillo Como el de Y finalmente ¿Qué va a hacer Con Casa Jalisco? Aquel compromiso Que no se iba a ir A vivir a Casa Jalisco Y que lo iba a convertir En un albergue Para niños Abandonados Así es Iba a vivir En su casa Donde carambas Viva el gobernador Aunque en términos Operativos de gobierno Si pinta más Hacer una ocurrencia Que algo sensacional Por supuesto Por supuesto Pero bueno El señor ya dijo esto Y entonces Todo el mundo Se pone a trabajar Porque el señor ya dijo Y ahora habrá que ver No se le puede corregir No, no, no Ahora habrá que ver Cómo va a hacer efectiva Esta decisión Así es Desde esa Hasta La designación De sus colaboradores O sea de trascendencia ¿Sí? ¿Quiénes van a estar En cada una de las dependencias Y por hablar De las secretarías Más importantes O de las secretarías Finalmente todas son importantes Este Independientemente Del rubro Este ¿Quién va a estar? ¿Qué perfil va a cubrir El titular de esa dependencia? Por su capacidad Por su cercanía Con el gobernador Por el amiguismo Por el compadrasgo Bueno, eso tiene que Analizar él Y tomar esa decisión De tal manera De que Haya un mensaje Que genere confianza A los ciudadanos Es decir Está eligiendo En función De Primero De la capacidad De sus colaboradores Y segundo Buscando realmente El desarrollo Del Estado A ver Vámonos por Vámonos por orden Si quieres Porque Estás hablando De secretarías Y creo que Cuando estamos hablando De secretarías Estamos hablando De un montón No, no, no Muchísimas Ahí te van Por ejemplo La secretaria general De gobierno La primera Que es la encargada De la política interior La encargada De la relación Con los poderes Del Estado Con el ejecutivo Con el legislativo Y con el judicial La encargada De la relación Con los municipios La relación Encargada Con la parte Jurídica Del gobierno Bueno Con los poderes Fácticos Con los poderes Fácticos Los empresarios La misma Universidad de Guadalajara Entonces Tienes de entrada La secretaria general De gobierno Pero Que implica Obviamente Un perfil De tipo Político Un perfil De tipo Eminentemente Político Operativo Pero Julio Dentro del mismo Esquema Del gabinete Tiene que decidir Quien va a ser El secretario De cultura Por supuesto Y aquí es donde Entran las complejidades Bueno Primero vamos hablando De todas Ahí la tiene usted En su pantalla Tiene que decidir Un secretario general De gobierno Un secretario De finanzas Uno de planeación Uno de desarrollo Urbano Desarrollo humano Desarrollo rural Promoción económica Turismo Educación Cultura Trabajo y previsión social Salud Vialidad de transporte Administración Seguridad pública Previsión y adaptación social Y medio ambiente Para el desarrollo sustentable Estamos hablando De un buen número De funcionarios Claro Que requieren Un perfil mínimo De capacidades De experiencia Cada uno En su ramo Aquí es donde Empiezan las preguntas A complicarse Julio Una persona Podrá conocer Gente Tanta gente Con las capacidades Necesarias Para ocupar Cargos de este nivel Bueno Agrégale que tendría Aparte que nombrar Subsecretarios Directores generales Y directores de área En cada una De estas secretarías Porque difícilmente El titular De cada una De secretarías Cuenta Con Con la mandanza La decisión libre De decir Mira Yo te estoy nombrado A ti secretario Y tú eres responsable Y tú eres responsable No 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 Para que eres gobernador Claro Claro No es A ver Preséntame una lista De quienes van a ser Tus colaboradores Ahí te encargo A fulano Pónmelo aquí A fulano Que eso es lo más común Así es Eso es lo más común Pero vamos Hablando de los titulares De estas secretarías Pues lo más que Lo primero que podría hacer El gobernador es Oigan ¿A quién me recomiendan Para esto? Sí Primero Segundo La recomendación No viene en función De la capacidad Claro La recomendación Viene en función De Pues con estos El gobernador Se lleva bien Mira yo creo que A estos conoce bien No la capacidad Este es su cuate Sí O lo menos que voy a hacer es Ah pues de aquí Me voy a aprovechar Para yo meter a los míos ¿Sí? Y aprovecharme De que gozo De la amistad Y de la confianza Del gobernador Para que diga Ah Este que tú me estás proponiendo Bueno Sin hacer un análisis real Del perfil De cada uno De los recomendados Si ya de por sí Sería complicado Que el gobernador Que cualquier persona Pudiera tener A los perfiles suficientes Para estos cargos Que hablamos Vamos a hacer un corte Y enseguida Para que se vaya asustando Le vamos a platicar De otro montón De decisiones Que las instituciones Que las leyes Dejan en unas solas manos Que la del gobernador No le cambien Ahora regresamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!